Las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado son atropellos a la legislación internacional como a las leyes nacionales. En ocasiones esos actos quisieron justificarse como derivación natural de la pretendida guerra contra los que se llamó enemigos internos. El gobierno de Febrez Cordero aplicó esa definición a miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, pero también a dirigentes sociales y políticos e incluso a ciudadanos comunes. Hasta 1985 las Fuerzas Armadas eran las únicas encargadas de los servicios de inteligencia, pero por influencia de las doctrinas de seguridad nacional y con el apoyo del gobierno de Washington, la policía se convirtió en fuerza represiva auxiliar del aparato militar para prácticas de contrainsurgencia, inteligencia, seguimiento, infiltración, hostigamiento y guerra psicosocial. Como derivación del antiguo servicio de investigación criminal se creó el llamado SIG-10, una estructura clandestina cuya existencia fue siempre negada por el gobierno de Febrez Cordero, como hasta hoy no la reconoce oficialmente la Policía Nacional. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el general Miguel Arellano, que había sido jefe de inteligencia militar o era jefe en esa época, que era amigo de un amigo nuestro y dijo, bueno, que quería ayudar. Y él me lo dijo directamente, a sus hijos los detuvo el SIG-10 por una cosa menor, pero ya mismo se arregla el problema, ¿ok? ¿Qué es el SIG-10? Nadie sabía que era el SIG-10. Entonces nosotros siempre en nuestro discurso hablamos del SIG-10. La policía siempre negó el SIG-10. El SIG-10 era una estructura formada por Baca, Edgar Baca, con los más cospícuos represores del SIG en sí, para hacer esta labor antisubversiva y violadora de derechos humanos como un grupo clandestino. Pues hay documento ahí, logrado por la Comisión de la Verdad, donde hay un memorándum dirigido a Edgar Baca como jefe del SIG-10. La violencia sistemática contra diversos grupos ciudadanos auspició a una no declarada limpieza social contra presuntos delincuentes, prostitutas, homosexuales y mendigos, considerados indeseables por sus autores. Fue tan duro esa época, ¿no? Nos investigaban, nos llevaban ese tiempo, funcionaba el SIG. Nos llevaban a investigarnos. Que declaremos quién estaba conspirando contra el gobierno. Y yo veía a mis compañeras más adultas, más fuertes, porque había en ese tiempo unas compañeras súper altas, bien puestas, ¿no? Les cogían y les ponían corriente. Ponían una tina, una lavacara de agua, conectaban los cables y ahí les obligaban a meter los pies, les cogían y les metían los pies allí. O cuando querían investigar robos que ha habido, robos que no podían solucionar la policía, les ponían también corriente aquí en los senos. Ya, los ponían así los cables, cables pelados, se los ponían a las compañeras en los senos.